¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Hola! ¿Me das un poco de tu queso? ¡No! ¡Es mío! ¡Revuélvemelo! ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡El queso es mío! ¡Adiós! ¡Qué sueño tengo! ¡Oye! ¿Qué hiciste, estúpido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahora muere! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! A ver... ¡Prébalo un momento! ¡Oye! ¡Mi chupete! ¡Guau! ¿Qué es esto? A ver... ¡Funciona! ¡Las vamos a conectar todas! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡A ver si encienden! ¡Oh! ¡Esto está lectrizante! ¡Adiós, viejo! ¡Oye! ¡Vamos a pintar este auto! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No pinta! ¡Oye! ¡Es pintura invisible! ¡Oye! ¡Está detenido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esta espada es mía! ¡Me la voy a llevar! ¡Detente! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Despierten, perrazo! ¡Despierten, despierten, despierten! ¡Despierta! ¡Ahora van a morir! ¡Oh! ¿Y ahora qué tal? ¡Oh! ¡Te voy a despertar! ¡Oye! ¡Ahora morirás! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Muere! ¡Qué sueño tengo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Déjame dormir! ¡Pagaste el precio! ¡Qué bien! ¡Esta botella es mía! ¡Oye! ¡Ahora vas a morir! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! Gracias por ver el video.